Buenos días Juan Carlos, un saludo para usted, para Caracol Noticias, Caracol y para todos los colombianos deseándoles un feliz año, muchas bendiciones, muchos éxitos y que este año sea un año de paz, de alegría y de éxito para toda Colombia. Pues como usted lo acaba de decir, esta es una promesa de campaña que hicimos, tanto el presidente Gustavo Petro como yo prometimos a Colombia crear una nueva institucionalidad que se preocupara por cerrar las brechas de inequidad y desigualdad, entendiendo que Colombia es y está tristemente dentro de los países más desiguales e inequitativos de la sociedad del mundo, y eso entonces nos coloca en un desafío, esta institucionalidad tendrá que trabajar por la igualdad territorial, tendrá que trabajar por la igualdad para el 52% de la población que son las mujeres, la igualdad y la equidad para los pueblos étnicos, afrocolombianos, raizales, palenqueros e indígenas, para los pueblos campesinos, para las juventudes, para los derechos de la niñez y por supuesto la comunidad LGBTIQ+, y así también por la población con discapacidad. Estas son las poblaciones priorizadas que el presidente y por supuesto en diálogo hemos definido que hay que atender, que hay una desigualdad en muchos factores, pero que estas digamos son unos enfoques, unas prioridades que hay que atender y que pues lo acaba de sancionar, acaba de sancionar en Chocó, en Ismina, el presidente hace dos días la ley. Claro, usted habla de una población universo, pero ¿cuál va a ser ese primer paso? La población que va a recibir ese apoyo inmediato de parte de la cartera de la igualdad. Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay que reestructurar el ministerio, entonces para eso el Congreso le dio un mandato especial al presidente, un tiempo de seis meses para estructurar el ministerio, para definir digamos los proyectos y programas que estaríamos implementando y por supuesto para definir los enlaces regionales que también tendrá este ministerio, que espero serán los enlaces de los territorios más vulnerables. Y bueno, para mí yo creo que esto es un paso importante, es un desafío enorme, es una población gigante a la que hay que atender, pero que creo que es una oportunidad para Colombia en términos de avance frente a la justicia social. Se trata de unificar esfuerzos, entonces ¿qué otros departamentos o entidades crearían bajo la jurisdicción del Ministerio de la Igualdad? Se habla del bienestar familiar, por ejemplo. Bueno, este ministerio, olvidaba decir que también creará el Sistema Nacional de Cuidado, ¿no? Y este Sistema Nacional de Cuidado, pues yo creo que es importante en tanto hay población que hay que cuidar y no colocar la carga del cuidado sobre las mujeres. Como usted lo ha dicho, todavía se está en inicios de diálogos, el presidente tendrá que definir. La niñez hoy va a ser parte, de atender a la niñez y a las juventudes, así como a los adolescentes, la responsabilidad será de este ministerio. Todavía no se define si bienestar familiar llegará. En principio creemos que bienestar familiar viene a ser parte de las instituciones adscritas a este ministerio, pero eso será parte de la reestructuración estatal que haremos y pues en su momento sabrá toda Colombia a qué instituciones vienen, cuáles van a tener que articularse, porque pues la igualdad no es un tema que tiene que implementarse solo desde un ministerio, pero este ministerio articulará con el resto de las instituciones del Estado para que la igualdad y la equidad sea una realidad para Colombia. Francia, llamó la atención un pronunciamiento suyo desde Ismina donde señaló, abro comillas, yo sé que todos ustedes tienen la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento, yo también la tengo y esperamos que así sea, pero aquí estamos como gobierno nacional y aquí está su vicepresidenta poniendo la cara. Bueno, yo no sabía qué estaba pasando, ya habían pasado varias horas y no teníamos una información precisa de por qué no llegaba el presidente, lo que nos dijeron fue que hubo una falla en Pereira en el avión que se desplazaba y eso retrasó su llegada, pero pues sí, la comunidad era con la expectativa y yo también con la expectativa y la preocupación porque quien sanciona la ley es el presidente y pues las comunidades habían llegado desde muy temprano esperando ahí, así que esperamos con ansias que llegara. Afortunadamente pudieron resolver el impase y el presidente pudo llegar y lo más importante es sancionar la ley que le da vida a este ministerio tan necesario para, como dije en campaña, que los nadies, las nadies, las personas excluidas, marginadas, los territorios que no se han mirado por mucho tiempo, ahora estén al frente de la atención de la implementación de las políticas por parte del gobierno nacional. Los nadies, las nadies. Francia, usted como vicepresidenta, como vicepresidenta, ¿ha sufrido en estos seis meses por la desigualdad? ¿Lo ha sentido de alguna manera? Cuéntenme. Bueno, la desigualdad se expresa en muchas formas, la desigualdad económica, pero también la desigualdad en términos de acceso a derechos. Pues no son seis meses, he sufrido toda la vida estas situaciones como parte de una sociedad que ha estado históricamente excluyente. Hoy soy la vicepresidenta acompañando al presidente Gustavo Petro y me toca a mí y al presidente, nos toca garantizarle los derechos a todos los colombianos, pero de manera muy especial a estas poblaciones que sienten que el Estado nunca ha mirado por ellos, que el Estado nunca les ha garantizado sus derechos. Francia, seguramente vamos a poder ver unas imágenes. La vi muy bailadora en el Pacífico colombiano. Ese sabor, Francia, es imperdible. Sí, claro que sí, yo creo que soy una mujer que tengo un arraigo cultural, la música, el arte, la cultura es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra esencia y pues algunos me critican porque soy vicepresidente y quieren que esté muy quietica por ahí, pero esa no soy yo, yo soy una vicepresidenta que soy parte de un pueblo que tiene una cultura, tiene una historia, tiene una expresión y su expresión es de alegría y de amor, así que siempre trato de expresar lo que soy, lo que es mi pueblo y bueno, desde ahí construir con alegría. Pero total, además suficiente con los problemas que le toca y le va a tocar bailar, eso es indudable, sin duda alguna. Así es, que la música, el arte sane, a mí me recarga, me llena de energías para seguir esforzándome, trabajando todos los días por ese país. Señora vicepresidenta Francia Márquez, el mensaje a la gente en este año que plantea muchos retos por sobrepasar, por ejemplo, recientemente, hace unas horas, el tema de la inflación, el tema de todo lo que tiene que ver, pues como usted lo ha señalado, con la inequidad. ¿Qué piensa y cuál es el mensaje para los colombianos? Bueno, para mí el mayor desafío que seguimos teniendo todos los colombianos es el logro de alcanzar la paz. Si logramos parar la violencia, el conflicto armado, la guerra, todavía se expresa en muchos territorios, en muchas regiones, ahora en Navidad y en Año Nuevo, en fin de año muchas personas no pudieron disfrutar, no pudieron estar tranquilos, muchos estuvieron en confinamiento y yo estuve acompañando, atendiendo a muchas de estas poblaciones. Yo creo que es necesario resolver de una vez por todas eso, así que el mensaje para los grupos armados sigue siendo hay la necesidad y hay una voluntad y una disposición para lograr parar esta violencia que ha hecho tanto año esta sociedad. Si logramos avanzar en eso, yo creo que hay posibilidades de avanzar en desarrollo económico, en productividad, en mejoramiento de condiciones de vida, pero para mí parar la guerra sigue siendo el principal desafío. Por supuesto enfrentar la corrupción que aún sigue permeando muchas instituciones del Estado colombiano y eso permitirá entonces tener mayor disposición de recursos para invertir en los territorios, en las comunidades más vulnerables. El tema de la inflación pasa por la productividad, así que fortalecer la producción agrícola, fortalecer la necesidad de volver a sembrar la tierra, de volver a fortalecer la industria nacional, yo creo que es parte de lo que va a ayudar a equilibrar la balanza económica y sobre todo la distribución económica en las clases menos favorecidas. Equilibrar la balanza en este país. Señora Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad, Francia Márquez, muchas gracias por esta comunicación en la emisión de la mañana de Noticias Caracol y un feliz Puente de Reyes. Muchas gracias a usted Juan Carlos y feliz año para usted y toda su familia, para toda la gente de Noticias Caracol. Gracias.